...de la pista y ahora se da la válvula verde... ¡Ay, yo te dije que el tuyo iba a perder! ¡Tú siempre escoges los que pierden! En esta salida, Camilo Ordús, número 27. Camilo Ordús, el hombre que toma la primera posición, tratando de acomodarse, se van enganchaditos allí, con Javier Suarquiza, mientras que Hernán Olaya toma de una vez su vuelta joker, vuelta joker para Hernán Olaya. En el circuito tradicional se queda Camilo Ordús y detrás de él, Jaime Suarquiza. Así las posiciones en este momento, número 62, Hernán Olaya. Vehículo de color gris, primera posición.